Auspicia este segmento Beber, negocios inmobiliarios. Nos encontramos en la zona de Villa Primera para ver esta casa de cuatro ambientes, con garage y dos departamentos de dos ambientes. En planta baja cuenta con un amplio living comedor externo con piso de granito, baño completo con ventilación natural, habitación de servicio, cocina comedor y trotadora pasante. En planta alta tres dormitorios, uno de ellos con baño en suite y un segundo baño completo. Garage con parrilla y patio. Además cuenta con departamento en planta baja que posee living comedor, cocina comedor, dormitorio con placard y baño completo, lavadero y patio. En planta alta otro departamento con cocina comedor amplia, super luminosa, baño completo, dormitorio con placard, baño completo y terraza. Acepta permuta. Consulte por financiación.